Danny Lennon te pregunta, ¿cuál es tu palabra favorita en inglés? Hello. Hello. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Your Comments. Como ya habréis advertido, no soy ni Nicola McCarthy ni Kelly O'Donnell, pero todo tiene una explicación y es que hoy vamos a hacer por primera vez Your Comments en español, porque hoy nos acompaña Jesús Navas. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos han enviado un montón de preguntas, casi mil los aficionados para ti. Hemos elegido las que nos han parecido mejores, más divertidas, así que si estás preparado, empezamos. Vale. Venga, la primera pregunta es de GianVh. Te pregunta quién es el más rápido del equipo, si eres tú, si es Raheem Sterling, si es algún otro jugador. Bueno, hay jugadores muy rápidos en la plantilla, nunca lo hemos medido en distancia, pero hay jugadores rápidos, Sterling, Kevin, hay bastante. Hace algunas semanas, Jesús estuvo en esta sección Fernandinho, le preguntamos quién era el más desordenado del vestuario y nos dijo que eras tú. Navas. 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 Jesús, Navas. Oh, my God. Es muy pequeño, no hay organización, nada. Nada. Su teléfono es mi lugar. Oh, my God. Su teléfono es en el otro lugar. Oh, my God. Es increíble. Yo creo que es el momento de que te defiendas de esa acusación de tu compañero. Sí, yo diría Fernandinho. Tú dirías Fernandinho. Hay como, hay mucho desorden normalmente en un vestuario. No, bueno, después de entrenar, que termine, pero la verdad que lo recogemos por darle más facilidad al rutillero. Dani Lennon te pregunta cuál es tu palabra favorita en inglés. Hello. Hello. Es la que más usas. ¿Cómo llevas el inglés? ¿Un poquito mejor? Mejor, un poco mejor. Ya lo entiendes mejor. Sí, entender, sí, hablar, pero poco a poco. Muy bien. Nos pregunta Máximo Navas, no sé si tiene alguna relación contigo. ¿Qué te gusta más? ¿Si un desayuno típicamente inglés, un full English breakfast, o eres más de desayuno español? Más de español. ¿Qué sueles desayunar? Bueno, tostadas, con mantequilla y con la cava. Hace poco has tenido la oportunidad de jugar contra tu ex equipo, el Sevilla, en la Champions League. ¿Qué sentiste cuando regresaste al Sánchez-Pizjuán? Bueno, algo muy extraño. Tantos años he vivido, tantos títulos conseguidos. Todo lo que he disfrutado allí es algo único y el cariño de la afición siempre es mutuo. Y estar ahí con otro equipo, pues la verdad que te digo que fue algo muy extraño. Al final del partido vimos esa imagen tuya aplaudiendo a la que fue tu afición durante diez años. Imagino que ahí los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Sí, siempre lo voy a llevar en el corazón. Bueno, he crecido como futbolista, como persona. Todo lo que me ha dado es para agradecer siempre. Pregunta Messi Skills. ¿Quién es el defensa más duro al que te has enfrentado? Bueno, no sé, yo siempre ponía a Roberto Carlos porque la velocidad que tenía, como iba al suelo, la verdad que era un defensor que siempre me he visto. Blue Moon 22 dice, hola Jesús, voy a viajar a Manchester el próximo verano y me gustaría que me aconsejaras cinco lugares que merezcan la pena visitar en la ciudad. Bueno, en primer lugar, ver nuestro estadio y el centro, bueno, la catedral. Yo sobre todo la gente, creo que la gente es muy tranquila y muy respetuosa. Yo creo que eso también es para apreciar. Vamos con otra pregunta, en este caso de Alí Kolo, que te pregunta si algún día vas al karaoke, ¿cuál es la canción que elegirías para cantar? Me gusta todo tipo de música. No sé, no tengo ninguna. No tienes ningún grupo, ningún cantante favorito. Alguna española seguramente. Sí, no sé, Vipal o... También Luis Fonsi me gusta. JCDirty30 pregunta, ¿cuál es tu deporte favorito al margen del fútbol? Bueno, el tenis me gusta mucho. ¿Sueles practicarlo cuando estás de vacaciones? Sí, no mucho, pero sí, algo sí. ¿Algún estilo en particular con quien te puedas comparar? Es más Rafael Nadal, David Ferrer. Bueno, a mí me gusta nadar, lo constante que es, cómo si va perdiendo, cómo sacar los partidos, la mentalidad que tiene ganadora. Además, es gran seguidor de la selección española de fútbol también, ¿no? Siempre los deportistas estáis ahí muy vinculados, muy unidos. Sí, la verdad que yo con él tuve la suerte de coincidir y la verdad que tuve un trato muy bueno. Vamos con más preguntas. Esta es la de Albox Perthiev, dice, si pudieras jugar junto a algún jugador, no hace falta que sea contemporáneo, puede ser un jugador histórico, ¿con quién te gustaría? Coincidir un día sobre el césped con el que sea. Tu ídolo siempre ha sido Luis Figo, ¿no? Sí, pero llegamos a enfrentarnos, por eso te digo que no me haya enfrentado casi todo. Y que jugara en este caso contigo, que lo pudieras tener de compañero, por un día. Un mes sí, quizás. Con un mes sí. Vamos con la pregunta de Lindsay Page. Bueno, más que una pregunta es casi una proposición porque te pregunta Jesús si la podrías acompañar a su fiesta de graduación del instituto. No sé cómo tienes la tangesa. No puedo. No puedes. Bueno, pues lo siento, Lindsay, habrá que buscar otro acompañante. Y creo que esta ya es la última, es la de Patrick Knight, que te pregunta Jesús si nos puedes contar un chiste en español. Los andaluces tenéis mucha gracia para contar chistes. Sí, pero me has cogido ahí, ¿eh? No tienes ninguno pensado. No, me has cogido un fronjo para mí. Bueno, pues estas han sido las preguntas de Your Comments para Jesús Navas. ¿Te lo has pasado bien, al menos, respondiéndolas? Sí, muy será. Pues nada, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y también muchísimas gracias a todos vosotros por haber enviado tantísimas preguntas. Ya sabéis que si todavía no estáis suscritos, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para disfrutar no solo de este vídeo, sino de muchísimos más que son muy interesantes, todos relacionados con vuestro club favorito. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.